Más de saludos pueden Buenas tardes El presidente anda acá Saludos a la cámara Las escobas Esa banda Cuantos toros Saludos a este Jario Pantoja Festejan hoy También acá en Jario Pantoja ¿Dónde estás metida? Que no te veo Saludos a ver muchos toros ¿Cuántos toros son? Siete Se va a quemar Jario Pantoja No van a acabar de coger los toros Báilale Báilale al toro Saludos a coro Saludos a coro ¡Báilale al toro! ¡Eh! ¡Hejó! ¡Coro! 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 ¡Aución! ¡Coro! ¡Coro! ¡Aución! 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 Mientras plácida Ahorita van a bailar Las querendas, guerrero presente Abajo, abajo Abajo, abajo Ahorita van a bailar Ahorita van a bailar Aguas, aguas Aguas Bárale pues Síganlo, síganlo Aguas, aguas Aguas Ea, ea, bora Tino, bora Tino, bora Tino Bora Tino, 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 bora T ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 5, 6, 7 carros de Guanancha hasta integral va a aventar Guanancha ahorita van a hacer la inauguración de entechado miren el presidente de Pungarabato lo hicieron apenas desde entechado y van a hacer la inauguración